Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y bienvenidos si es la primera vez que pasas por el canal. En esta ocasión les traigo la reseña de La Ladrona del Libro de Marcus Zusak. No saben cómo disfruté este libro. Lo amé de principio a fin. La primera peculiaridad de esta novela es su narradora. La muerte. Ella es la que nos cuenta en primera persona la historia de Liesel, una niña alemana que descubre durante la Segunda Guerra Mundial el placer de la lectura y el horror de la guerra. Y lo hace, por supuesto, de una perspectiva bastante peculiar. La Ladrona cuenta los horrores de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial como ciudadanos normales que trataban, en la medida de lo posible, continuar con sus vidas. Mientras que muy lejos de ahí se estaban desarrollando acontecimientos caóticos y dramáticos. Ese es el caso de la familia de acogida de Liesel. Liesel llega a la casa de Rosa y Han Huberman. Y a través de las páginas de este libro nos encontramos con personajes entrañables como Rudy, el niño con el que Liesel entabla una gran amistad y que está obsesionado con Jesse Owens. Max, el judío que permanece escondido en su sótano. Y Hans, que es su padre, es el pintor y músico aficionado. Rosa, su madre adoptiva, que parece que todo el tiempo está enojada, pero así es ella. Es como su manera de demostrar su cariño. Algo rara, sí, pero digamos que así lo demuestra ella. La mujer del alcalde, que es un personaje, digamos, importante en el libro, tiene su papel. Y por sobre todo de estos personajes, pues resalta nuestra protagonista, que es Liesel, que después es, digamos, bautizada como la ladrona de libros. En esta novela encontramos el amor por la lectura y también por la escritura, que el autor siente y que nos transmite a través de su protagonista. Esa niña que recoge todos los libros que se va encontrando en el camino y otros que, pues roba, que se convierten en sus posesiones más preciadas. La lectura de esos libros tendrá un poder positivo sobre ella y sobre otros habitantes de la pequeña población de Himmelsdrasse. Con una narración ágil y a veces un tanto cortante y seca, creo que no podríamos esperar algo diferente tratándose de que nuestra narradora es la muerte. Pero también, algunas otras veces, es bastante poética y es algo que a mí me encantó. Es una de las razones por las que amé a esta narradora. El autor usa el recurso del flash forward, que al contrario del flashback que te muestra acontecimientos que sucedieron en el pasado, nos muestra un futuro que todavía no ha ocurrido. Entonces, de esta manera se ampara en los conocimientos de la muerte, porque ella sabe qué va a pasar. Ella, digamos que ya vio todo esto y de repente, pues, nos dice lo que pasa en el futuro. Y pues yo, la neta, sí sentí que me soltó uno que otro spoiler y me quedé así como que, ¿qué? Y después me resulta, y después me decía, no, no te desesperes, todavía no se va a morir. Y yo, ok, pero se va a morir. Todos vamos a morir, básicamente, pero bueno. Este detalle puede molestar a algunos lectores. En lo personal, a mí no me molestó, pero sí me sacó mucho de onda que de repente me dijera que tal personaje le iba a pasar algo malo y yo me quedaba así como que, ¿qué? ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué me lo está diciendo ahorita? Y después, pues, ya uno le va agarrando la onda de que la historia transcurre, pero entre esta historia hay como paréntesis donde ella te dice qué va a pasar en el futuro sobre tal personaje. Y también hay algunos incisos que están resaltados de una manera diferente. Están resaltados de esta manera, un poquito diferente. Estos incisos a mí, la verdad es que me gustaron mucho. Es un detalle muy bonito y creo que le da un valor muy importante a la historia. Es fácil distinguirlos, ya que también están escritos en una tipografía diferente. Aunque al principio pueden ser algo extraños, que de repente te ponga como que partecitas diferentes y aún no comprendas muy bien cómo va la historia o cómo es el estilo de la narradora. Pero después, digamos que encuentras por qué están ahí y cómo te ayudan a comprender mejor. Además, forma parte de cómo está narrada la historia y creo que si de repente a medio libro ya no estuvieran, sería algo muy, muy feo. No sé. Y chicos, los últimos capítulos. O sea, este autor me hizo sufrir como no tienen idea. Yo estaba leyendo los últimos capítulos en el trabajo. No le digan a mi jefe. Y neta, estaba yo así conteniendo las lágrimas porque no podía creer lo que estaba leyendo. Dije, no puede ser. Solo les puedo decir que la ladrona de libros se robará su corazón. Después de leer el libro, empecé a buscar la película y la encontré. La vi, todo iba normal, empezó todo bien. Y yo creí que en la película no íbamos a tener la participación de la narradora porque dije, bueno, ¿cómo la van a meter en la historia? Dije, sí, puede que se escuche su voz, pero no, no creo que salga. Entonces, cuando empezó la película, que salió la primera toma del tren y escuché la voz, dije, no. ¡No! ¡Tenemos narrador en la película! La verdad es que sí me emocioné mucho. La película es... Siento que avanza muy, muy rápido, pero, o sea, el libro sí está chunchito. O sea, está bastante gordito y hay muchísimos detalles que no están en la película, pero obviamente es una adaptación. Tampoco íbamos a estar viendo una película de tres, cuatro horas. Bueno, sí, sí podemos. Pero son detalles que son, digamos, no afectan a la trama principal. Y como siempre, pues sí me dolió un poquito que ciertas cositas no estuvieran aquí en el libro y uno que otro cambios. Pero el final de la película, lo que representa los últimos capítulos, igual me hizo llorar. Como no tienen una idea, incluso lloré más porque... ¡Ay, no sé! No les quiero decir. Quiero que vean la película, quiero que lean el libro y que la ladrona de libros les robe el corazón a ustedes también. Así que, chicos, anímense a leer este libro. Mi edición está en inglés. Este es mi segundo libro en inglés, así que esto es algo que a mí me emociona mucho. Con este libro tardé, pues, más meses y en julio Nadia del canal Coleccionista de Historias organizó una lectura conjunta para leer este libro y dije, bueno, esta es mi oportunidad para por fin terminar este libro que tengo abandonado desde el año pasado, precisamente porque está en inglés y no estaba acostumbrada a leer en inglés. Pero después de leer Josh como que me sentí con un poquito más de confianza. Entonces, no terminé la lectura a tiempo, pero sí la terminé a mediados de agosto y no saben, estoy muy complacida conmigo por haberlo terminado. En este sí tuve que, digamos, usar el traductor para más partes para confirmar lo que yo traducía porque a veces decía o sentía que lo que yo estaba traduciendo no tenía sentido. Algunas veces de verdad no tenía sentido, otras veces sí era lo que yo traducía y eso me hacía sentir muy bien. Y, pues, bueno, me voy a animar a leer otro libro en inglés, tal vez uno más corto porque con este libro, pues, sí, tardé mucho y la letra, pues, es más pequeña. Y como pueden ver, aquí yo escribí la traducción en español de las frases que me gustaban, así cuando yo lo quiera ojear y quiera saber algo, lo voy a leer muchísimo más rápido. Y como pueden darse cuenta, pues, sí, marqué demasiadas frases, así que tuve mucho trabajo además de la lectura. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por la reseña del día de hoy. espero les haya gustado, si anúmen a leer La Ladrona del Libro o cuéntenme si ustedes ya leyeron el libro o vieron la película, díganme cuál les gustó más. Yo la verdad es que a pesar de los cambios que tuvo la película, me gustó muchísimo, me hizo llorar, igual. También le tengo cariño a la película, debo admitirlo. ¿La volvería a ver? Sí, porque soy una masoquista. Ahora sí, ya saben que en los comentarios me pueden decir si ya lo vieron, si ya leyeron el libro o vieron la película o si les gustaría hacerlo. También recuerden que en la cajita de la descripción les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan y estemos más en contacto y sepan que ando leyendo cada día. Ahora sí, nos vemos y nos leemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.